Con más de 20 años, CONANCA ha apoyado a la niñez con cáncer, logrando que hasta hoy casi el 60% de los pacientes atendidos en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota, superen la enfermedad. Pero en los últimos dos años, esta labor se ha visto afectada, pues el Hospital de Referencia Nacional se ha quedado con un único especialista en oncología por el contexto sociopolítico y la crisis sanitaria. Actualmente hay un común impase porque algunos médicos fueron despedidos, dos oncólogos de mucha experiencia fueron despedidos a raíz de la pandemia y los pronunciamientos que firmaron porque nosotros teníamos una dotación de personal de enfermería. Y contratábamos personal de enfermería adicional a través del hospital con todas las normas y todos pagados por fundaciones, tanto del país como fuera del país. ¿Y qué sucedía? Y eso lo hacíamos para mejorar la capacidad de atención de enfermería, que son las que pasan 24 horas, nuestro personal de enfermería variosísimos. ¿Y qué es lo que hacían? No los quitaban. Agarraban el personal y lo trasladaban a otras áreas. Para el reconocido oncólogo y pediatra y vicepresidente de Conanca, Fulgencio Báez, la situación de las niñas con cáncer en Nicaragua requiere de que se destinen más recursos públicos para garantizarles una atención integral y especializada. Eso debería ser. A eso se tendría que llegar a crear un centro oncológico nacional para darle la importancia que tiene. Estos niños con cáncer y su familia merecen la oportunidad de lograr curarse. Y si no se curan, que no sufran, que los niños vivan sus días sin sufrimiento. Y además que es un centro especializado, se requieren los recursos especializados. A veces no existe la comprensión en los que dirigen el hospital. Otra de las problemáticas que plantea Conanca es que la carrera caminata que se organizaba cada 15 de febrero en conmemoración al Día Internacional del Cáncer Infantil para recaudar fondos para el tratamiento de las niñas con cáncer no se ha podido realizar debido a la crisis sociopolítica y a la COVID-19. Gualquiria Chavarría, Voz TV